Buenos días chicos y chicas, os traigo la guía de Insomnies para que conocéis el platino, gracias a Pan Games que nos ha facilitado una key para que la disfrutemos en el canal. Es un platino de unos 40 minutos. La historia trata de que hemos recibido una herencia de nuestro abuelo, una mansión. Vamos a la mansión y allí empiezan a pasar cosas y tenemos que descubrir lo que le pasó a nuestro abuelo y que estuvo haciendo allí y que le hizo a los niños. Así que os dejo la guía de coleccionables, todos los puzzles y cómo sacar el 100% y este platino en 40 minutos. Así que vamos a por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's Elizabeth Finch, your grandfather's lawyer. We spoke a few days ago, and like I told you, we did the reading of the will today. He bequeathed his manor at South Matzloch. Just come by our offices to sign some documents, and pick up the keys. Farewell, Joe. Thank you. Time's not been fair to this house. Hmm. 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 en este pasillo hay una trampilla la tenemos que abrir y nos dará un trofeo un lugar secreto en este pasillo hay una trampilla en este pasillo hay una trampilla en este pasillo hay una trampilla laez por primer lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Where does that music come from? Gracias por ver el video. Gracias. Shit. 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 And here is my price. ¡Gracias! 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 Ahora con las baterías que hemos conseguido las ponemos en la radio Sintonizamos la radio al máximo y la dejamos en espera Hasta que vayan diciendo los mensajes Así que vamos a estar un buen rato aquí esperando hasta que salte el trofeo Sintonizamos la radio 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 ¿Qué es eso? 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 Here we'll find the answers I need ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? The air from this place feels so cold ¿Qué es eso? 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 Ahora, importante, haremos un guardado en el teléfono. Nos saldremos fuera del juego y haremos un guardado manual en un UCB o en la nube del Plus, para así ir a por los finales. Primer final, final bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! When I was a child I used to be afraid of wolves When I grew up I realized that I'm not scared of People We have finished the game in less than 2 hours And the first final Now we have to see the credits Until the final So that we can see the credits And the ninth So that we can see the credits With younger people I'm not making my jejug What'll you do And you'll see the tres Once you've covered Is that when it is Gracias por ver el video. 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 ¡Segundo final! Final malo. I will finish what you stored, Grandpa. ¡Segundo final! 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 ¡Segundo final!